Gracias. Hi, Clemencia. Hello, Clemencia. How are you? Good evening. Tiene apagado. Tenía apagado el micrófono. Buenas noches. Buenas noches. Good evening. ¿Cómo está? Bien. ¿Y usted? Excelente. Gracias por preguntar. ¿Lista para una clase más? Sí. Ok. Muy bien. Excelente. Hola, Moisés. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. Excelente. Hello, Irma. Hello, Luis Bonilla. Ok. Ok. Vamos a comenzar la clase de hoy. Buenas noches. Good evening to everybody. Ahora vamos a comenzar con el capítulo 3. Stephanie, ¿Cómo está? Ayer terminamos el capítulo 2 y ahí vamos a comenzar el capítulo 3. Y el jueves, que es mañana, tenemos la midterm, ¿Verdad? Entonces, vamos a comenzar. Hoy, you're going to learn how to form negative statements. Va a aprender cómo hacer unas oraciones negativas. ¿Sí? Porque siempre van a haber situaciones donde usted va a querer decir algo negativo. Entonces, vamos a aprender. So, you're going to learn how to form negative statements. Negative statements son oraciones en negativo que usted va a poder expresar negativamente a los demás. Y en yes and no questions. Y también va a poder decir, va a poder hacer preguntas que requieran una respuesta que sí o no solamente. Eso es lo que va a aprender hoy en día. Además de otras cosas que vamos a aprender, vamos a aprender acerca de objetivos, también, adjectives. Vamos a aprender la estructura de preguntas, oraciones con preguntas. Aparte de los negative statements. Y para un negative statement, usamos, por ejemplo, decimos Moisés. Moisés dice, por ejemplo, si le digo a Moisés, Moisés, usted es de Ciudad Delgado. Y dice, teacher, I, I am not from Ciudad Delgado. Delgado, yeah. Teacher, teacher, I am not from Ciudad Delgado. ¿Sí? Ok, y le digo a, le digo a Clemencia, Clemencia, you are late, ya. Le estoy diciendo que Clemencia llegó tarde y me dice, Clemencia, ¿cómo me dijera? Clemencia, teacher, I am, teacher, I am not late. Late. Yes, dice, I am not late, teacher. Eso es, formando negativos, ¿verdad? Yo le dije, you are late, Clemencia. Clemencia, teacher, I am not late. I am not late. Yeah. Yeah. Entonces, yo le digo, le digo, por ejemplo, le digo a Moisés, Moisés, Meza, Maritza, is from la unión. Entonces, Moisés me dice, ella no es de la unión. Me dice, she is not from la unión. Unión. Yeah, media, no, teacher, she is not from la unión. Yo le digo, Maritza, Maritza, is from la unión. Yeah, y me dice él, she, teacher, he, she is not from la unión. Entonces, el negativo lo estamos formando con la palabra not. Si se fija, she is from la unión, sería aquí, ¿verdad? Pues sin el not. Entonces, para formar un negativo, ¿qué es lo que hago? Le pongo el not después del verbo to be. Yeah. Estamos. Entonces, por ejemplo, we, nosotros, como clase, alguien nos dice, you, ustedes, from Nicaragua. ¿Cómo le contestaríamos nosotros negativamente? Ustedes son de Nicaragua. Entonces, ¿cómo le contestaríamos nosotros? We are not from Nicaragua. We are not from Nicaragua. ¿Bien? Eso sería el negativo, ¿bien? ¿Sí? ¿Quién acaba de entrar? Vamos que Natalie acaba de entrar. Hagamos de caso, ¿verdad, Maritza? Entonces, yo le digo a Maritza, Maritza, Natalie, just, Natalie, Natalie is early. Yeah. Natalie is early. Y entonces, ¿cómo me dice Maritza? Que ella no está temprano. Early es temprano. Yeah. Natalie is early. Yo digo, Natalie, está a tiempo, a tiempo, entró a la clase. Y me dice Maritza, Natalie no está a tiempo. ¿Cómo debería? She is not early. Yes, early. She is not early, teacher. Yeah. Eso sería el negative statement. Lo que estamos aprendiendo. Yeah. Negative statement. Es lo que estamos aprendiendo ahorita. Negative statement. Yeah. Entonces, por ejemplo, digo yo, Zayda, Flor Rivas y Maritza están en Entradeza. ¿Cómo me dicen ustedes que no están en Entradeza? Sí. Sí. Me dirían, they are not, acuérdense, no se dice no, se dice not. Not. Not en Entradeza. Yeah. Entonces, me dirían, they are not in Entradeza. ¿Ya? Si Maritza va caminando con un amigo de ella y yo le digo, he is your husband, le digo a Maritza, él es tu esposo. No, ¿cómo me diría Maritza negativamente? They are not. He is not. He is not. He is not my husband. Yeah. He is not my husband. Eso sería el statement, negative statement. Así es como él diría, he is not my husband. Yeah. Ahora, todas estas las podemos nosotros a hacer contractadas. Yeah. Contractadas quiere decir hacerlas más cortas. Eso quiere decir contractadas. Entonces, vamos a aprender cómo hacer las contracciones. Yeah. En el caso de you are, you are, nosotros la podemos contractar y le podemos poner así, your. Si la queremos contractar, ¿ya? Your. Aquí es aquí, your. Entonces, la podemos contractar de esa forma y le podemos poner your, es your. En el caso de I am, la podemos contractar y sería I am, con el apóstrofe, I am. Yeah. Entonces, ya no decimos I am, sino que decimos I am. Acuérdense que tiene que estar repitiendo todo lo que yo digo, si no, no va a aprender. I am. La única forma de aprender es repetir. Yes. I am. I am. Yes. I am. I am. I am. I am. Very good. I am. Ahora, cuando digo he is, lo podemos contractar nosotros y lo contractaríamos como his. His. Ahí dijera his. El she is, lo podemos contractar y diría she. She is. She is. She is. ¿Qué dicen? She is. More she is. Yes. Como she is. We are becomes weird. Becomes weird. We are becomes weird. Okay. Estas son contracciones que ustedes las van a ver en los ejercicios y ya las van a poder reconocer ustedes cuando las vean. Se tomaron mis proyectos muy en serio. Son fanáticos. ¿Saben por qué? Porque siguen mi ejemplo. Okay. Voy a apagar la televisión, por favor. Okay. Okay. Paratele, Moise. Sí. Entonces, we are, ¿verdad? Entonces vamos a repetir. You are your. You are your. You are your. She is. 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 You are. We are. We are. We are. We are. Cuando escuchen a alguien hablar, por ejemplo, norteamericanos, así de esta forma les va a hablar. I am his. He is. He is. We are. Te va la. Te va la. Wow. Wow. It's being. It's being. You are. Sí. You are. You are a guy. Ahora, de correr a la pista. Ponga cada gano se le da fuerte girar. Necesito que sea muy resistente. Si no, me va a faltar velocidad. Ok. Ya. Te comenta, Iler. Ok. Hay mucha interferencia, ¿verdad? Gracias. Ok. Entonces, ahora vamos a, ya aprendimos los negative statement. Cómo formar negative statement. ¿Alguna pregunta de cómo formar negativos? Solo se le pone la not. Si les vean. Solo se le pone la not. Sí, a todo. Se le pone el not para formar negativos. Bien. Ya. Ya. Ya lo, ya lo escribieron todos. Yes. Ok. Lo voy a borrar. Porque vamos, ahora vamos a ver los, los yes and no questions. Ok. Hoy vamos a ver, ya vimos los negativos, ahora vamos a ver los yes and no questions. Yes. Cómo formar los yes and no questions. Eso, ¿cómo lo formamos? Lo formamos, la estructura para formar eso sería el verb, el verb to be, más, más el pronombre. No, no, más el complement. Esa es la forma como vamos a formar nosotros las yes and no questions. ¿Y cómo se forma? Complemento. Sí, complemento, sí. Sí, entonces, vamos a ver. Para preguntar, por ejemplo, are you, Moisés, are you from Ciudad Delgado? Pongo are you from Ciudad Delgado y le pongo el question mark. Ahora vamos a ver si están todas las partes ahí. Sí, el verb to be está aquí, sí. El pronoun está aquí. Y el complement es lo que quiero decir, ¿verdad? Acabo en internet. Entonces, este sería el complement, ¿ya? Este sería el complement. Entonces, así es como se forman las oraciones. El pronoun, ¿ya? Más, más, más complement. Sí, esa es la oración. Así es como vamos a hacer las yes and no. Entonces, en este caso, yo le estoy diciendo a Moisés. A Moisés, le estoy preguntando, are you from Ciudad Delgado? Es lo que me va a contestar es, hay dos respuestas que me puede dar. Una es que sí, él es de Ciudad Delgado. Y la otra es que no, no es de Ciudad Delgado. Entonces, la primera sería así. Yes, I am. ¿Ya? Esa sería la respuesta. Are you from Ciudad Delgado? Yes, I am. Sí, yo soy. ¿Ya? Y la otra sería la negativa. Para decir que no es de Ciudad Delgado, me dijera no. I am not. ¿Ya? No, I am not. Esas serían las dos respuestas que me dirían. Are you from Ciudad Delgado, Moisés? Yes, I am. No, I am not. Ok, entonces. No, I am not. Yes. Vamos a practicar esto. Vamos a decir, Moisés. Are you from Ciudad Delgado? No, no, I am not. No, I am not. Yes. Entonces, esa sería la yes and no question. Si se fija, es el yes or no question. Entonces, son preguntas solamente para una respuesta. Para sí o no. No, yeah. Natalie, are you early? Are you early? No, I am not. Yes, ajá. Early. Eso sería, ¿llegaste temprano? Dice, no. No, no, I am not. No. No, no, no. No estoy temprano. Ok. No, I am not. Oh, yes, I am. Entonces, si le pregunto a Natalie. Natalie, is Irma from La Unión? Is Irma from La Unión? Entonces, usted me va a contestar Natalie. Is Irma from La Unión? She is not from La Unión. Usted me va a decir no. No. Eso es lo que me va a decir no. 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 She is not. No. It's lo único que me tiene que decir no, she is not. Yeah. Is Irma from La Unión? Natalie? No, she is not. No, she is not. Very good. Ajá. No. Ok. Y si yo le pregunto a Irma. Irma, are you from La Unión? ¿Cómo va a contestar usted? Irma, are you from La Unión? No, I am not. No. No. Ok. Me dice, no, I am not. No, teacher, no soy. ¿Ya? En caso de que le preguntara de otra persona, entonces, no, ella no es. O no, él no es. ¿Ya? O I am not. Yeah. Vamos a ver, le voy a hacer una pregunta a... Ay, no. A ver, ¿a quién? No, ahí no. Maritza. Maritza, es... Deje ver a quién. Es Moisés from Soyapango. No sé de dónde sale ese nombre. Es Moisés from Soyapango. ¿Qué queda? Soya y pango. Ok. Es Moisés from Soyapango. ¿Cómo me contestarías? No, he... He is not. Very good. No, he is not. Very good. Excelente. Así estamos bien. Le voy a preguntar a alguien más. Quiero ver... Flor Rivas. Flor. Flor, are you from Zacatecoluca? No, he is not Zacatecoluca. No, lo primero es no, ¿verdad? Como yo le estoy contando a usted que si usted es de Zacatecoluca, are you from Zacatecoluca, usted dice no. 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 No hay. Tokio hace así. No. I. I am. Flor. No. I. I. I am not. No. I am not. Yes. No. I am not. I am not. No. I am not. Very good. ¿Estás de Zacatecoluca? No, no, no estoy. No, no estoy. ¿Es Stephanie en Santa Ana? No, no. ¿Qué más está? ¿Es Stephanie en Santa Ana? Me voy sin esperar. Ok, permítame. No, no. Lisette, ¿es Stephanie en Santa Ana? no she is not very good son santa anna is stephanie santa no cama no she is not very good me cannes no she is not it's not that difficult and not all the time great excelente entonces eso es lo que teníamos que aprender para las primeras las primeras las primeras los primeros dos ejercicios vamos a ver en la plataforma a ver cómo nos va ok si no hay ninguna pregunta vamos a ver en la plataforma a ver cómo lo hacemos permítanme un segundo ok ok vamos a la primera el primer ejercicio dice el 3.4 dice complete the conversation write the correct answer complete la conversación escriba la respuesta correcta aquí todos tenemos que describir are you and michael from japan yes we okay we are we are yes yes we are very good yeah okay is it oh you from oh no oh 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 we are oh 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 you from tokyo yes he said no he is not no no es plural no 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 we are no 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 No. Entonces, ¿cómo dice? We, o they are, o he is. They are. ¿Cómo? I am. No, I am, ¿no? Es que es plural. They. No, they tampoco, porque está diciendo, nosotros somos de, de Kioto. No, I am. ¿Cómo se dice nosotros? We, we are. We are. Very good, we are. Entonces, Laura es una persona. ¿Cómo digo? ¿De dónde es Laura? Si Laura es de los Estados Unidos. Digo he, she, you, I, o ¿cuál uso? Laura. Sí. 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 Ok, entonces, es, es Laura from the USA. Acuérdense que así comenzamos, es. Ahora no. ¿Cuál es el negativo? No. No, I am, no. 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 Ella. ¿Cómo se dice ella? I am. She. She is. She is not. She is from UK. Very good. Ahora. Sí. Aquí escribo el is o el are. Aquí escribo el is. ¿Cuál es el are? Sí. 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 ¿Cuál diría aquí? ¿Para decir ellos? We Ellos They 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 are not from UK United Kingdom Ahora Laura es ¿Qué le ponemos en Laura? ¿R? ¿M o es? Is Is Very good Is Laura's first language Italian Dice No 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 It is not Yes No It is not Very good Entonces No It is not No It is not No Es el inglés No It is not ¿Cuál sería ahí? Flor Tiene apagado el micrófono No 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 It is not Yes Ajá No It is It is It is It is It is It is Ok Vamos a ver Selena ¿Cómo pongo ahí? Selena en Carlos Son dos ¿Usa el Is o el Are? Are 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 Porque son dos ¿Ya? El Is se usa solamente Cuando es una persona Cuando es una persona Entonces cuando son dos Se usa el Are Are Selena En Carlos From México Y luego dice No ¿Cuál pongo? No 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 Porque son dos Son dos No We are No 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 Porque son dos El It is Es para uno Are They They Yes No They Are Yes No They are Not Ahora viene otra vez Y contesta Ellos son de Brasil ¿Cómo digo? Ellos son de Brasil They are From Brazil Yes They are From Brazil Very good They Are From Brazil Okay Y aquí Are You From Brazil Yes Eres tú From Brazil Are You From Brazil Very Good In number B I Am I Am No I Am Not I Am From Peru Okay So So Is So Is Your First Language Spanish Spanish Yes It Is It It Is Yes Very Good Yes It Is Okay Vamos a Verificar Si las sacamos Todas buenas Tenemos una mala Vamos a ver cuál es la mala que tenemos Esta No No Is Not Okay No She No She Is Not Okay En mayúscula Esta Yes No She Is Not Acuérdense No No Is No She Is She's Not No 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 Vamos a ver si esa trabaja Yes Le gustó esa She's Not Le gustó Contractada Okay No le gusta Eh Si Larga Sino que Contractada Okay Very Good Estaban Bastantes Pero Lo hicimos bien ¿Alguna pregunta de esto? Del verbo To be No Okay Vamos a Hacer la otra Que es Acerca de las questions WH questions Usando el verbo To be Entonces aquí Deje ver What No Esta no la hemos hecho todavía Todavía nos hace falta WH questions Okay Vamos a Dejar Porque necesito Necesito explicarles Las WH questions Que ya puedo borrar esto ¿Sí? Yes Okay Vamos a ver las WH questions Que nos habla esto Doble presión Sí Ajá WH questions Las WH questions Son aquellas Que usamos nosotros Para Adquirir información Tenemos el What El What ¿Ya? Cuando empieza una oración Con el What Nosotros lo que Estamos preguntando Estamos preguntando We are asking For Information ¿Sí? Estamos preguntando Por información Cuando estamos Cuando estamos usando El what Por ejemplo Si yo le digo What Is Your Name ¿Ya? What is your name Estoy usando el what Y lo que ando buscando es Información ¿Ya? Acerca de usted What is your name ¿Ya? Tenemos la otra También que Dice Who Who Lo usamos para For people For people Para la gente No usamos Para esto Por ejemplo Who Are you ¿Ya? ¿Quién eres tú? ¿Ya? Entonces usamos el who Para hacer preguntas Acerca de Personas Ahí decimos Who are you ¿Ya? Who is your friend ¿Ya? Y tenemos el Where Cuando usamos La La W-H Question Where Lo que estamos buscando Es un place Un lugar ¿Ya? Por ejemplo Yo puedo decir Where Do you Live Esto quiere decir Donde Vives Tú Where Do you live Entonces lo que ando buscando Es un lugar ¿Verdad? Where do you live Un place Where Entonces el where Lo usamos nosotros Para Buscar Información Acerca de Lugares Where do you live ¿Ya? ¿Estamos bien? Ok Eso es Where do you live Y Usamos el how How Para procesos Process Con información También Information Por ejemplo How Are you How Are you How Are you Ese es ¿Cómo estás tú? Yes How Are you Entonces Esas son las tres Las cuatro W-H Questions Que Necesitamos saber What La usamos Para Pregunta Who Para gente Para people Where Para lugares Where do you live Where is the party Where do you work Yeah In 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 Where do you work Si yo le pregunto Where do you work Usted me dice I Si yo le digo Where Do you Work Donde trabaja Se me dice En Entra de esa Entra de esa Entra de esa Teacher Yes En Entra de esa O En O En San Marcos En San Marcos Yeah Where do you work En San Marcos Como le estoy Haciendo preguntas Acerca de un lugar Entonces Este me contesta Con un lugar Si Ya Si yo le pregunto Información What is your name Usted me contesta Con la Con la Información Me dice Oh my name is En el caso de De Deje ver En el caso de De Abigail I am Abigail What is your name Oh my name is Abigail Yeah Where do you live Abigail Oh I live in San Jacinto I live in Soyapan I live in La Unión I live in Santa Ana Yeah What ¿Estamos bien Abigail O no? Sí Ok Very good Entonces Esas son las Cuatro W-H Questions Que necesitamos Aprender Para poder hacer Nosotros El El ejercicio ¿Sí? ¿Estamos bien Hasta ahí? Yes Ok Entonces vamos a hacer Una práctica ¿Ok? Eh Where do you live Clemencia Where do you live Cuscatlán Ok Entonces yo le pregunté Where Do you Live Yeah Where do you live Entonces usted ¿Con qué comienza? Comienza con Hay 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 Yes Si dice yo Hay I I live I live In Yes Cuscatlán I live In Cuscatlán Yes Where do you live Natalie Yo I live In Cuscatlán I live In Cuscatlán ¿Usted vive In Cuscatlán También? Sí Oh ok Ok Where do you live Abigail I live Cuscatlán I live In Cuscatlán Cuscatlán También Where do you live Moisés I live In Cuscatlán Cuscatlán Where The Ok Let's see Alguien más Where Where do you live Stephanie Where do you live I live Cuscatlán I live In Cuscatlán I live And where do you live Irma I live in Ciudad Delgado I live in Ciudad Delgado Ok Very good Where do you live Flor Where do you live Maritza I live in Ciudad Delgado Ok And where do you live Ustedes viven cerca Irma y Maritza No Ciudad Delgado Que pertenece a Flan del Pino Que pertenece a Ciudad Delgado Ah ok Ok Y usted Maritza En mexicano ¿Qué es de Ciudad Delgado? Yo en Ciudad Delgado Ok Propio Propio Ciudad Delgado Ahí por 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 Ciudad Delgado Ok Entonces Pregúntele Maritza A Stephanie Donde vive Where do you live Stephanie I live In Cuscatlán Ok Ahora Stephanie Pregúntele a Irma Donde vive Irma Where do you live I live In Ciudad Delgado Very good Excelente Ahora Irma Pregúntele usted A Lisette Where do Lisette Where do I live No Where do you live I live I live In Cuscatlán Cuscatlán Ahora pregúntele A Vladimir Que se nos fue Bueno Pregúntele a Moisés 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 Where do you live Moisés I live In Cuscatlán I live I live In Cuscatlán Cuscatlán Very good Ahora Moisés Pregúntele a Natalie Natalie Where do you live Where do you live Where do you live Muy bien I live in Cuscatlán Very good Ahora Natalie Pregúntele a María Isabel Campos Miranda María Where do you live I live In Cuscatlán I live I live I live In Cuscatlán Muy bien Pregúntele otra vez A María María Where do you live I live In Cuscatlán Muy bien Ahora María Pregúntele a Flor No se apura Flor Why do you live Where Where do you live Where do you live I live In Cuscatlán Ok Flor Ahora Gracias Pregúntele A Abigail A Abigail Where do you live Where Where do you live Where do you live No No Where Do Where You live Where do you live Muy bien Abigail I live Abigail Where do you live Muy bien I live I live I live Dijo I live In Cuscatlán I live In Cuscatlán Ok Abigail Pregúntele a Clemencia Sánchez Clemencia 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 Hello Hello Se me fue la señal Usted viera cómo está afectando También a mí Está lloviendo ahí, ¿verdad? Los pescados están caendo ya Hola Chimbolos Dije que están cayendo Pues sí Pececitos Hay que hacer Hay que hacer Yuca Con chimbolos Yuca frita Ok Entonces Clemencia Ya estuvo Ya terminó ¿Todos participaron? No Menos yo Darlene Darlene Entonces pregúntele a Flor ¿Dónde vive? Volví Ayer Flor I live In Soyapango I live In Soyapango Muy bien I live In Soyapango Ok Ahora pregúntele a Darlene ¿Dónde vive ella? Flor Where Ya me trajo otra vez Ok No, tranquila Tranquila Where Do you live? Do you live? Ajá I live in Cuscatlán Ok Muy bien Ahora pregúntele a Vladimir ¿Dónde vive? Where do you live? Where do you live? ¿Dónde vive? Vladimir Hello Hola, hola, hola Hola, hola Aquí estoy Aquí estoy Ok I live Ok, ok Where do you live, Vladimir? I live in Soyapango Ok, Vladimir Pregúntale a Moisés ¿Dónde vive? Where Moisés Where do you live? Where I live in Cuscatlán Very good ¿Alguien más me falta? Ada ya participó No No ¿Dónde vive? No ¿Dónde vive? Where do you, Ada? Ok, Vladimir Pregúntele a Ada Ada Where do you live? Where do you live? I ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? I live in I live in Ok, Ada Pregúntele a Stephanie ¿Dónde vive en el cafecito Ahí atrás? Stephanie How do you live? No No, Ada Where do you live? Where Ok, very good Ok, ya todos Todos participaron ¿Verdad? Sí Ok, very good Sí, sí, sí Good job Good job Excelente Good job No, acuérdense que es la única forma como van a aprender Participando y participando Hicieron un buen trabajo Muy buen, buen trabajo Excelente Where do you, Tyler? Thank you Where do you live? Good job Ok, vamos a tratar de hacer el ejercicio que nos faltaba Es WH question Ok Entonces es lo mismo que estamos haciendo ahorita Nada más que vamos a seleccionar nosotros cuál es la respuesta Aquí dice Complete the conversation with WH questions by selecting the correct question Complete la conversación con las preguntas WH seleccionando la respuesta correcta La pregunta correcta Entonces vamos a ver, aquí dice La respuesta es, oh, he's a new student ¿Cuál sería la pregunta? Who's that? Where is he from? Or what's his name? ¿De qué está? ¿Cuál es la respuesta que le da? Oh, él es un nuevo estudiante Entonces, ¿Cuál sería la pregunta? ¿Quién es ese? ¿De dónde es él? ¿O cuál es su nombre? ¿Qué sería la pregunta? ¿Quién es ese? Who's that? Sería Who's that? ¿Quién es ese? Who's that? Muy bien, excelente Moisés Ahora, vamos a ver la número dos Dice I think his name is Chiu Kiu Entonces, ¿Cuál sería la pregunta? What's his name? Where's he from? Oh, what's his name? What's his name? Ok, what's his name? I think his name is, sí, porque aquí dice his name, ¿Sí? Entonces, esa sería What's his name? Entonces, dice Chiu Kiu He's from China ¿Qué estaría preguntando si se están diciendo que es de China? Where are you from? Where's he from, ¿verdad? Porque está diciendo que es de China Lo mismo que hicieron ustedes Yes, I am from Cucatlan I am from Ciudad Delgado I am from La Unión I am from El Pino Conversation number two Dice, say, hands I am from Turkey From Istanbul ¿Cuál será la pregunta? What's Istanbul like? Where is, where are you from? What's your last name? What are you from? Yes, where are you from? Where are you from? I am from Turkey Dice Ok, very good Istanbul is very old and beautiful ¿Cuál sería la pregunta? What's Istanbul like? ¿A qué se parece Istanbul? Where are you from? ¿De dónde eres tú? ¿O what's your last name? ¿Cuál es tu apellido? ¿Cuál sería la pregunta? What's Istanbul like? What's Istanbul like? Very good Excelente Oh my goodness Las están contestando todas ellas Ok My last name is Ed Bueno, Moisés comenzó muy bien Pero ya Moisés Ya como que Ya le dieron la comida Y dice No, mejor ¿Cómo? My last name is Erdogan ¿Cuál será la pregunta? Mi apellido es Erdogan ¿Cuál será la pregunta? What's Istanbul like? What's your last name? Yes What's your last name? Se dieron cuenta Está muy filuda ella Ok Tercera conversación Hi John I'm just fine My friend Carolina Is here this week From Argentina Hola Juan Estoy bien Mi amiga Carolina Va a venir esta semana De Argentina ¿Cuál es la pregunta? What's she like? How old is she? How are you? How are you? How are you? Ah, how are you? ¿Por qué? Porque dice I'm just fine Estoy bien Estoy tranquilo Estoy bien Cuando dice How are you? I'm just fine Quiere decir que No está bien y mal Es como decir como I'm so so I'm ok Pero si le dice I'm excited I'm excited I'm nice I'm happy Ya es diferente De I'm just fine Just fine Quiere decir que No está todo bien Ok Oh, cool She's really friendly Oh, qué bien Ella es bien amigable Entonces ¿Qué le pregunta? What's she like? How old is she? Or how are you? What's she like? What's she like? What's she like? ¿Y cómo es ella? Bien ¿Cómo diríamos Cómo es él, Maritza? What's he like? Yes What's he like? Sí ¿Te acuerdas la canción De José Luis Perales? ¿Y cómo es él? Bien What's he like? Bien What's he like? Ahora sí Ya puede cantar Esa canción en inglés Ya puede decir What's she like? Bien ¿Y cómo es él? Bien Muy bien Ahora vamos a ver La última She's 28 years old Yes Entonces ¿Cuál será la pregunta? What's she like? How old is she? Or how are you? How old is she? Yes ¡Muy, Moisés! He came up My girl He came back Very good No sé Vea Quiso dar La coronación de todo ¿Verdad? Dice Ok La última la digo yo Very good Yes How old is she? Yeah She's 28 years old Ok Entonces Tenemos Who's that? What's his name? Where's he from? Where are you from? What's Stamble like? What's your last name? How are you? What's she like And how old is she? Ok Vamos a enviarlas Vamos a ver Very good Y las agarramos Todas buenas Ok Good job Excelente Ok ¿Alguna pregunta De lo que hicimos hoy? No Ok Very good Entonces Hasta eso Es la El capítulo 3 Mañana lo vamos a terminar Nos falta todavía Una Una sección más La terminamos mañana A primera hora Y hacemos el midterm En la En el resto de la clase Mañana ¿Alguien de ustedes Ha tenido problemas Otra vez En la plataforma? Ya reporté Los que me dijeron Que habían tenido problemas Y parece que ya les Resolvieron El El issue No puedo Plataforma ¿Perdón? Yo no Entrar a la Plataforma Me mandaron Otra vez Ahora Como podía hacerlo Lo volví a hacer Y me dice Que Bloqueado Le dice Que está Bloqueado Si Permítame Entonces Usted está Yendo a Si ve lo que Estoy viendo yo ¿Verdad? Entonces Usted se va A la Plataforma Y le pregunta Por un correo Ese correo Es el que usted Nos mandó ¿Verdad? Si Se introdujo Luego De la Contraseña Doy la Contraseña Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y luego Rechaza Y me dice Que está Bloqueado Ok ¿Cómo podemos De aquí Para Creo que Necesito salirme Yo de De este Para Poder Un momento Ok Vamos a ver ¿Cuál es su E-mail? Irma Hernández Arroba 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 Gmail Irma Si ve lo que estoy Haciendo ¿Verdad? Si Arriba Arroba Irma Hernández Arroba Irma Arroba Arroba Si no No lo escuché Arroba 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 No, no, no Le hace falta Ahí Ahí le hace falta Ese no es Por ejemplo Mi correo Electrónico Es así Vea Ese es mi Correo Electrónico Si Así tiene que Su correo Electrónico Tiene que tener Una estructura Así como Es Sí Así es ¿Entonces qué? Así es Sí, así es El mío También ¿Cómo? Vidal Machuca No Irma Hernández Dios guarde Irma Dios guarde Ok ¿Y la contraseña? Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ok Entonces vamos a probar Que a ver qué dice En inglés Irma El correo Electrónico Dice que no está Correcto Entonces no sé Si Irma Hernández At gmail.com Tiene que verificar Su correo Electrónico Yo creo que Ahí está el problema La 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 No 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 ¿Cuál es la contraseña? Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis Seis No Así es Uno, dos, tres, cuatro, cinco Sí Entonces Pero el correo electrónico Ha de ser Algún No te grumas Estefanny El correo Ha de ser Verifique su correo Irma Y me lo envía en el Me lo envía en el Whatsapp Por favor Para verificar Envíeme su correo En el Whatsapp Para ver Qué es lo que está pasando Ok Entonces ya no le quito el tiempo a los demás Have a good night And I see you tomorrow For the midterm Ok Alright Ok Good night Have a good night Good night Thank you Gracias.